Bueno, aquí está el consejo. Él es el dueño de aquí del Florida Café y de La Habana de Díaz. Los restaurantes más reconocidos en Las Vegas. Los restaurantes cubanos más reconocidos en Las Vegas. La comida es hermosita, todo súper rico. Estoy almorzando una sopita de pollo que está riquísima. Si usted se pierde mal del estómago, si usted tiene problemas con el respiratorio o tiene gripe, venga a tomarte una sopita que se la va a quitar, porque está riquísima. Este es mi plato favorito. Con la sopa, estoy a dieta. Ah, si quieres mantener la dieta, que es un poquito de limóncito. Está riquísima la sopa, la mejor sopa que me he tomado aquí en Las Vegas. Ven aquí a Feria Café y doblan. Está natural y espectacular. Gracias, China. Este es Ale, mi amigo, de los años. Es carangulero. Él es familia de los dos más. Todo el mundo lo conoce. Aquí todo el mundo de las carangulantes lo conoce. ¿No conoce hace cuántos años, Ale? Más de 20 años. Yo he tenido 45 años. Yo no, justo la edad, voy a cumplir 46, casi 50 años. Pero estoy en casa, estoy divina. Y él también. Él dice, muchacho, de la cámara, que esta vez se tiene acabado de nacer, que se me quise y que yo a ver con 12 años. ¡Au! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!